Evangelio de hoy Lunes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió, no son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Arón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Arón le respondió, no te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo echó al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor, para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo, ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado, o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios, que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas, y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy El pasaje de la primera lectura nos muestra la importancia de la intercesión. Ciertamente, Dios quiere que todos y cada uno de nosotros tengamos una relación profunda y, sobre todo, personal con Él. Sin embargo, todos nos necesitamos, y sobre todo, todos necesitamos de la oración de los demás. Es lo que San Pablo llama la comunión en la oración. De manera particular, notamos hoy cómo Dios lleva una relación especial con algunas personas, como es el caso de Moisés, quienes tienen de algún modo una fuerza más grande en cuanto a su intercesión. Y esto es realmente parte del misterio, pero es así. Por ello, la Iglesia siempre ha reconocido en los santos, no sólo a los hombres y mujeres que han vivido de una manera ejemplar el Evangelio, sino hombres y mujeres que han sabido, como Moisés, responder con generosidad a Dios, llegando a establecer una relación profunda y estrecha con Él, lo que hace que su intercesión sea efectiva. fomenta tu relación personal con Dios por medio de la oración, y no tengas temor de acudir a la intercesión de los santos, especialmente de María Santísima, quien no sólo es santa, sino que es la Madre de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en cada una de las parábolas que escuchamos en el Evangelio de hoy, busca ilustrar, por medio de imágenes, algo que sobrepasa nuestro limitado conocimiento. Por ello, Jesús siempre dice, es semejante a, y con ello, nos da una idea de qué es o qué significa el reino. Jesús hoy propone dos ideas que están unidas por el término crecer. El reino de Dios no es algo estático, sino que es algo vivo y que se desarrolla. Al mismo tiempo, es algo que tiene que abarcarlo todo. Las dos ideas tienen en común que comienzan con algo muy pequeño, pero que terminan por abarcarlo todo. A veces, pensando en nuestros ambientes poco cristianos, podríamos sentir la tentación de decir, todo mi esfuerzo por instaurar los valores del reino en mi medio, es tan poco. Soy el único. Jesús te dice, tú eres ese grano de mostaza. Tu acción en tu propio ambiente es la levadura si eres fiel y constante. El grano crecerá y la levadura terminará por fermentar a toda la sociedad. La obra de Dios siempre empieza con poco. Nuestra evangelización empezó con sólo doce hombres que, actuando como levadura, llegaron a impregnar a toda la sociedad con los valores del reino. Tú y yo, a pesar de nuestra pequeñez y miseria, podemos ser también los elementos para que el reino llegue a abarcarlo todo. Ánimo. Oremos. Señor, te doy gracias por tantas personas que, a lo largo de la historia, se han esforzado por alcanzar la estatura del varón perfecto, Jesucristo, y que les permites ahora, de manera especial, interceder por los que hoy en día luchamos por permanecer en el camino de la santidad. Amén. Hermanos, para todas aquellas situaciones difíciles que tengamos, pidamos a María Santísima que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo por aquellos novios en las bodas de Caná. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!